Hola familia, bienvenidos a cocinando desde la mancha hasta Huancayo. Hoy os traemos un plato típico de Perú, que no es otro que patasca o caldo de mote o mondongo. Os aseguro que es un sabor espectacular. Esta receta es la típica receta que se hace ahí en los pueblos de Sierra, en Huancayo y así, y os puedo asegurar que quien la pruebe le va a encantar. Como veis lleva sus callitos, lleva su lengua de ternera, su patita, su carne de ternera que es deshilachada un poquito y fijaros. ¿Por qué se llama caldo de mote? Por esto. Fijaros como ha explotado. Son maíz de allí de Perú, que se llama mote, que su sabor es espectacular. Vais a ver toda la preparación, que la vamos a ver ahora enseguida, pero fijaros, ahora lo único que nos queda es echarle sal, porque está todo cocido sin sal. Le echamos un poquito de sal, le echamos un poquito de perejil, un poquito de cebolla. Qué difícil que es hacerlo así. Un poquito de hierbabuena para que siente bien al estómago y fijaros. Ahora ya, como culmen, a mí que me gusta mucho, un poquito de rocoto que he hecho y su rocotito. Os aseguro que quien lo pruebe le va a encantar una comida de la de toda la vida a fuego lento. No os molesto más y vamos con la preparación. Para esta rica patasca o caldo de mote vamos a necesitar pata de ternera, o como dicen en algunos países pata de res, una lengua de ternera que la he partido por la mitad, un trozo de carne de ternera también, que he escogido la parte de la falda, que queda muy rica para este tipo de guisos, y aquí tenemos callos de ternera, o bien callos de ternera, o también en algunos sitios se llama mondongo o pancita. Y aquí lo que tenéis es el mote, por eso se llama también caldo de mote. El mote lo que he hecho es, desde la mañana, me levanto temprano a las 6 de la mañana y lo he puesto a remojar con agua un poquito caliente. Simplemente lo dejamos remojar y ahora lo que vamos a hacer es servirlo. El mote, vais a ver que si lo dejamos remojar durante esas 7-8 horas que lo he tenido yo, entre 8 y 12 horas se suele tener, lo que vamos a conseguir luego es que explote. Al mismo tiempo que se descuece la carne, la propia lengua, la patita de ternera y demás, estos granos van explotando y se queda un sabor espectacular. Y mirad, para la preparación, hoy en lugar de una olla vamos a necesitar dos, porque como veis hay cantidad. Lo que vamos a hacer es ir metiéndolos a los ingredientes. Le añadimos los callos, mi té y mi tá. Le añadimos la lengua. Aquí y esta aquí. la pata. Uno, dos, tres, cuatro, esto ya que es mayor, cinco trozos y en esta cuatro. y por último le vamos a añadir aquí un trozo de ternera y aquí otro trozo. Ya lo último de lo último. Le añadimos el mote o el maíz, como veis, aquí en España decimos maíz, pero es un maíz muy especial, es más gordo y es que luego explote, se queda espectacular. Se lo añadimos a la mitad de la olla, la mitad en una, o lo que entre, y en la otra. En ningún momento echarle sal, si queréis un poquito, pero siempre se ha dicho en la tradición, o por lo menos me ha contado a mi mujer, que eso decía en su abuela y demás, que no hay que echarle sal para que luego después se exploten los granos. Lo que hacemos es cocerlo sin sal y luego, una vez que está en el plato, cuando lo sirvamos, le vamos a echar sal y un poquito de cebollita picada muy fina, perejil y hierbabuena. Se queda espectacular la comida. Y es una comida que es muy nutritiva, que es sabrosa y que lo único que tiene es un poquito de paciencia. A mí personalmente me gusta más hacerla cuando voy al pueblo, la hago en la lumbre, en la leña, y entonces se hace a fuego lento, aún más lento. La tengo 6 o 7 horas cociendo a fuego muy lentito y deja un sabor a humo que se queda espectacular. Ahora estamos medio confinados. Estamos que no puedo salir de aquí de mi ciudad de Albacete, entonces no puedo ir al pueblo. Así que lo estoy haciendo aquí. Vamos a dejarlo hervir y ya cuando vaya cogiendo esto un poquito de pinta, os lo iré enseñando. Ya lleva unas 3 horas y media aproximadamente a fuego lento y fijaros que ya empiezan algunos de los granos a explotar. Le queda muy poquito, le queda aproximadamente yo creo que una hora. Va a tardar unas 4 horas, 4 horas y media. La carne ya va a haber, por ejemplo, la carne tenera, como está hecha a fuego lento, yo ya la voy a sacar. Y vamos a ir dejando que se termine de hacer el otro resto de carne, de los huesos y demás. Lo que haremos es en un plato grande, sacaremos toda la carne, la desmenuzaremos, es decir, quitaremos todos los huesos y demás y los apartaremos. Y dejaremos cociendo aún el mote con los huesecillos. Y vais a ver qué espectáculo. Bueno, ya han pasado las 4 horas y media que dijimos y ya como veis ha explotado prácticamente todo el mote. Así que vamos a sacar la carne y ya la vamos a desmenuzar y vamos a preparar nuestra patasca. Vamos a ir sacando. Primero los callos, ¡buah! Riquísimos. Un trocito de patita. La lengua es de las partes más ricas que tiene. Bueno, como veis ya tenemos la carne toda sacada, tenemos aquí la lengua, tenemos los callos, tenemos la ternera, tenemos la patita de ternera o de res, vamos, está todo aquí. Y estamos terminando aún de pegarle un pequeño herbolcito a fuego lento al mote. Como veis está quedando un caldo espeso del todo. ¿Qué es lo que nos queda? Ahora ya es cuando se va a terminar el plato. Simplemente vamos a desmenuzar en cada plato un poquito de cada cosa, bastante cantidad como vais a ver y le echaremos un poco de caldo de mote, un poco bastante que está espeso y bueno y le picaremos cebollita, perejil, un poquito de hierba buena para que siente bien el estómago y por último muy importante sal. Como veis aquí no lleva nada de sal. Si queremos como floritura y a mí como sabor me gusta una rodajita de rocoto que está espectacular. Hasta aquí la comida de hoy o la receta espero que os haya gustado si os ha gustado os digo lo de siempre dadle al like compartidlo como estáis haciendo todos y si no lo habéis hecho aún suscribiros al canal. Muchas gracias y bienvenidos a todos. ¡Muchas gracias!